La vida del agua potable es muy corta. Si bien la Organización Mundial de la Salud recomienda 20 litros al día por habitante para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentos, en promedio una persona puede consumir hasta 380 litros con el uso de regadera, sanitario y lavabo. Uno de los grandes retos de la humanidad en materia de sustentabilidad no es únicamente reducir y optimizar el consumo de agua, sino reutilizarla y al final de su ciclo útil canalizarla a plantas de tratamiento de aguas residuales para evitar que contaminen los ecosistemas vivos de barrancas, ríos y mares. Esta es una de las acciones que buscan implementarse en el Estado para revertir la contaminación en la cuenca del río Apatlaco, la cual se conforma con el escurrimiento del agua que fluye a través del Estado de Morelos por las barrancas que lo cruzan de norte a sur en los municipios de Huitzilac, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jutepec, Temisco, Xochitlpec, Zacatepec, Jojutla, Tlaltizapán y Puente de Ixtla. El estado actual del río obliga a que se le clasifique como uno de los más contaminados de México. ¿Por qué ha sido catalogado así? Topilcin Contreras, secretario de Desarrollo Sustentable de Morelos, explica uno de los principales motivos. Mira, el río Apatlaco es un río que pasa por varias ciudades o centros urbanos importantes, que son Cuernavaca, pasa por Temisco, pasa por Zapata. Entonces, desafortunadamente recibe las descargas de muchas de estas zonas urbanas y el río está bastante contaminado. Si bien se han hecho esfuerzos para limpiarlo, falta mucho, porque aún hay algunas descargas, varias descargas, que van directamente a la barranca. Las descargas de aguas residuales directas en el río Apatlaco están acabando con la fauna acuática, pero aún podemos hacer algo para evitarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!